¡Se ha olvidado! Ponés una ollita con agua, hierve el huevo y una vez que hierve el huevo, perdón, que hierve el agua Hay que ponerlo Un poco difícil que hierve el huevo Una vez que hierve el agua, le echas el agua, fría Entonces, esto lo cortamos por la mitad Y lo picamos en bastoncitos primero Y luego cuadraditos Y luego cuadraditos chiquitos Que es fácil con el cuchillo y tú Yo me complico la vida Bueno, pero yo tengo el cuchillo en la mano todos los días prácticamente Así que es un tema de práctica Me gusta esta parte, como divertido, ¿no? Sí Bueno ¿Tú te ensucias de magia? No, es que digamos que es más rápido así Pero obviamente te ensucias más No salpica como te decían que salpicaba No, no salpica tanto al final Lo que pasa es que yo también estoy acostumbrada a ver a mi mamá saltar en la... ¡Ah! Claro No sé por qué... Sí, un poquito No sé por qué digo, más alta tanto en la cocina, ¿no? Digo... Saca conclusiones, de repente cocina con música ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me sale tan bien ¡Ja, ja, ja! Esto igual tiene solución todo No entiendo Un collar de diamantes ¿Farico? Sí Sí, me sorprende ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, lo he hecho yo Bueno, vamos para allá El mío pica, el mío pica un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!